Ay, señores, esto es maravilloso, yo lo estoy disfrutando, espero que ustedes también. Quiero que ustedes también, por los 20 años que han sido tan importantes para nosotros, la familia TV exclusivo, sigan siendo, porque mientras Papá Dios me dé esa fuerza de voluntad y mantener este programa, para que usted se informe de lo que está pasando a través de nuestros rededores. Pero quiero darles un saludo muy cordial, un saludo muy importante. Por más de 30 años me conozco con uno de los puertorriqueños que ha demostrado amistad, profesionalismo, dedicación a su trabajo, a un trabajo digno de premiarlo y de darle a ustedes un servicio profesional. Me refiero a Nelson Auto Repair, que por tantos años que nos conocemos, desde que inició Marín El Chapín en la radio, me dijo, Marín, para donde te muevas, siempre menciona a Nelson Auto Repair, somos parte de esa familia TV exclusivo. Gracias Nelson por siempre darnos tu apoyo y estar pendiente de que nuestra unidad móvil de TV exclusivo siempre se pueda mover para todos lados. Esto es algo muy importante. Los mejores mecánicos para su auto, usted los puede obtener. En el 1349 de Spa 4 Avenue, Bronx, Nueva York, Nelson Auto Repair. A través de este amigo, de verdad, de la familia TV exclusivo, quiero dedicarles el siguiente tema musical. No le cambien.